Soy Yarianis González Ocanto, estoy trabajando en un proyecto de investigación con Ana Teresa López Pastor y Miguel Vicente. Nuestra investigación es el diseño de una estrategia de comunicación para incentivar la práctica deportiva en las chicas adolescentes de Segovia. La tendencia sedentaria tiene unos niveles muy elevados. Solo el 14% de las chicas adolescentes cumplen con el nivel establecido por la Organización Mundial de la Salud de realizar una hora de actividades de intensidad entre moderada a rigurosa. Nuestro estudio pretende hacer una aproximación a esta situación desde el campo de la educación y la comunicación. El sedentarismo se asocia mucho a que hoy día la mayor parte del tiempo de ocio que invierten los adolescentes tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías. De ahí también que nuestra investigación intenta dar un carácter educativo, una vuelta de enfoque y de mirada a las nuevas tecnologías para usarlas, específicamente las redes sociales, en este proyecto de motivación, de promoción de la actividad física deportiva en las chicas adolescentes. La práctica deportiva permitiría a los adolescentes obtener una educación en valores, como la disciplina, la solidaridad, el trabajo en equipo, una serie de valores que les va a ayudar en su vida personal y también en su vida profesional. Gracias. Gracias. Gracias.